Estamos envueltos en un callejón Donde vivimos ella, tú y yo Con amor Estamos envueltos en un callejón Donde vivimos ella, tú y yo Y siempre nos matamos los dos Porque cuando te recuerdo Y con amor, tú y yo Chingando en la habitación Los dos juntitos en ropa interior Con amor Con amor Con amor Con amor Te recuerdo con amor Dime, mami, entre tú y yo ¿Qué fue lo que pasó? Cuando estábamos los dos Al frente del sol Prometiéndonos amor Y yo sé lo que pasó A la baby mía un bajo le mintió Te prometí un supuesto amor Y yo he volado a todos sin segunda intención Estamos envueltos en un callejón Donde vivimos ella, tú y yo Y siempre nos matamos los dos Porque cuando te recuerdo Yo voy con amor Con amor Llegando en la habitación Los dos juntitos en ropa interior Con amor Con amor Con amor Con amor Ella me dejó sin alas En pleno huevo Ella me decía siempre Bebe, bebe ser sincero En la cancha del sol Tocando tu piel El aire y alcohol Prestaba atención Mandando cuerrón Pa' olvidar de todo Yo te quiero pa' to' Estamos envueltos en un callejón Donde vivimos ella, tú y yo Y siempre nos matamos los dos Porque cuando te recuerdo Yo voy con amor Y yo chingando a la habitación Los juntis de ropa interior Con amor, con amor Con amor, con amor Estamos en barco en un calle Donde vivimos de allá Con amor, con amor